Música Música Viernes de la octava de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Cebedo y otros dos discípulos. Simón, Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces se les dijo, echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón, Pedro, oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura, la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más que de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón, Pedro, subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleto de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos después de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús aparece a siete de los apóstoles que, invitados por Pedro, han vuelto a su ocupación anterior, la de pescadores. Están en Galilea, en el lago de Tiberiades, y a indicación de un Jesús a quien todavía no reconocen, tienen una segunda pesca milagrosa, después de una noche en la que no habían pescado nada. Cuando en vida de Jesús tuvo lugar la primera pesca milagrosa, Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, y se arroja a sus pies. Ahí recibió la llamada a seguirle. Ahora es también el más decidido de lanzarse al agua y acercarse a Jesús. Después viene la escena del almuerzo que es hermosa. Jesús prepara el almuerzo de aquel día con pescado y pan. Después de que casi todos la abandonarán en su momento crítico de la cruz, y Pedro además le negará tan cobardemente. Jesús tiene con ellos detalles de amistad y perdón que llenaron de alegría a los discípulos. Ahí descubrimos al Señor como compañero y amigo, que sigue de cerca las preocupaciones de sus discípulos, no se aleja de ellos. Dice el texto que la red, aunque era tanto, no se rompió. La imagen de la red es signo de la iglesia. La red, repleta hasta casi reventar, no se rompe. En la iglesia cabemos todos. La red no debe romperse, la túnica de Jesús tampoco. Ambos símbolos representan la unidad de la iglesia, que no debe desgarrarse nunca. Y la misión de la iglesia no debe conservarlos en sus propias redes, sino arrastrar a todos hacia Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.